Y estas mujeres luchadoras que se animaron a ser candidatas a intendente, 55 mujeres candidatas a intendente en la provincia, es único, es único. Y con tanto valor, con tanto valor, con tantas ganas de trabajar. Y así también nuestras mujeres candidatas a concejales, porque lo que nos abrió la cabeza también fue la ley de paridad. Así que muy, muy contenta, agradecida a las chicas por el esfuerzo. No es fácil, son momentos de crisis importantes, pero la mujer escucha. Es como dice nuestro conductor, el ingeniero Carlos Rovira, como dice nuestro gobernador, dice estar cerca de la gente. Yo siempre le digo a las mujeres del interior toda la fuerza, nosotros estamos para lo que quieran, nos juntamos, charlamos, tomamos mate, estamos armando programas, proyectos para después poder ser presentados. Bueno, nuestra cabecita fluye y ahí estamos. Estamos enamoradas del proyecto de la renovación, estamos enamoradas de la red de mujeres de la concordia y ahí vamos. Así que el 2 de junio, en el cuarto oscuro, elijan el voto femenino. Gracias. 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 Gracias.